23 pruebas de san juan las más populares estas pruebas de origen español pero la mayoría ya como producto de la genialidad paraguaya se realizaban desde el mediodía del 23 hasta el mediodía del 24 de junio y generalmente las hacen las mujeres solteras separadas y viudas en un 99 por ciento la pregunta es del millón si me caso este año con quien por lo menos sus iniciales de que me depara este año no se sabe que hombre alguno las hayan practicado por supuesto nos estamos refiriendo en paraguay pruebas que se realizan antes de acostarse 1 la prueba del banano un cuchillo se clava en el tallo del banano al día siguiente tempranito se retira el cuchillo con unas manchas las mismas serán interpretadas por una proveer a un proveer o dos la prueba de laurel se forman una pequeña cruz con dos ramitas de laurel atadas en el medio con el cabello de la interesada esa noche soñará con el futuro marido o tal vez le indique lugar en donde se encuentre su futuro amor 3 la prueba de los limones en una canastilla se colocarán seis limones dos verdes dos pintones y dos muy maduros se remueve un poco y se coloca debajo de la cama a la medianoche se levanta y coge uno si es verde se casará con un jovencito si es pintón se casará con una persona a su edad y si es maduro se casará con un viejo 4 la prueba de la ceniza se cuela muy bien dos tazas de ceniza y se esparce prolijamente sobre una carpeta y se coloca debajo de la cama a la mañanita al levantarse amanecerá algunas señas en la superficie si una proveer a vive cerca de la casa ella interpretará 5 la prueba de la tinta se derramará un poco de tinta en un en el medio de una hoja de papel se doblará por la mitad dos veces y se pone dentro de un cuaderno viejo para que la tinta no resuma en la cama y se colocará debajo de la almohada al mediodía una pruebera lo interpretará pruebas que se realizan de noche 6 la san juan dice que sí san juan dice que no se escriben en varios papelitos en cantidad igual san juan dice que sí y en otros san juan dice que no también se puede poner frases que se refieran al futuro amoroso algunas positivas y otras negativas sólo se debe sacar un papelito sin trampa 7 prueba de la proveera si se encuentra en un evento donde se cuentan con los servicios de un proveero o proveera les le podrá echar algunas cartas para saber su suerte o mala suerte que le depara ese año pruebas que se realizan a la medianoche 8 la prueba del espejo un día antes se debe comprar un espejo y en el acto sin que nadie se mire en ello cubrirlo con un paño negro con esto con este envoltorio se colocará debajo de la almohada a la medianoche debe levantarse acercarse a la ventana y mirar en el espejo ahí se le aparecerá la cara de su futuro marido pruebas que se realizan antes de que salga el sol del 24 9 la prueba de los pies sin trampa alguna al mediodía deberá recordar si cuál pie tocó primero el piso al levantarse de la cama si fue el pie derecho no se casará ese año y se casará en uno o dos años si lo haya hecho con el pie izquierdo la prueba del agua servida la interesada deberá bañarse incluyendo las partes íntimas en una palangana o latona de inmediato derramará el agua en la vereda o a la calle por donde frecuente en pasar las personas se deberá preguntar el nombre a la primera persona que pise dicha agua su inicial en la inicial de la esa persona coincidirá con el del futuro marido 11 la prueba de las preguntas callejera la interesada deberá sentarse sola tomando mate en la vereda de la casa deberá preguntar el nombre al primer hombre que pase frente a ella también coincidirán sus pruebas iniciales pruebas que se realizan durante la mañana del 24 12 la prueba del gallo se hambreara un gallo encerrándolo por 24 horas las mujeres forman una ronda sentadas sobre los talones un poco separada una de otra colocan un puño de maíz en frente de cada una alguien viene con el gallo le da unas vueltas para desorientarlo y lo larga bien en el centro de la ronda el gallo comerá el maíz de la primera mujer que se casará ese año 13 la prueba en horas de la mañana se debe llevar algunas pruebas a la prueba como la de la tinta de la hoja del banano del plomo la vela entre otros para que ello o él interprete el significado de cada uno 14 la prueba del anillo y del cabello si la mujer cuenta con cabello largo arrancará uno y en un extremo atará a un anillo de oro lo sostendrá de la otra punta y sumergirá el anillo a un vaso con agua lo dejará bien quieto en el centro del recipiente si de repente el anillo se mueve y se acerca al vaso produciendo un tintineo significa que se casará con el pro con el pendiente 15 la prueba de la aguja con hilo se procede de la misma forma con la como la del anillo y del cabello con la diferencia que en vez del cabello se empleará hilo fino de para la misma suerte 16 la prueba de la vela y agua en un plato se coloca agua se prende una vela y se espera que produzca bastante derretido desde una altura de unos 30 centímetros se derramará la parte derretida en el centro con más o menos de unos 20 centímetros pero con los ojos cerrados la prueba encontrará ahí los iniciales del venidero marido 17 la prueba del plomo derretido se debe derretir una porción de plomo y derramarla en una palangana con agua también indicará iniciales o algunas interpretaciones 18 la prueba de la hoja de afeitar se comprará una hoja para afeitarse se ata con un hilo fino de unos 10 centímetros del extremo del hilo se cuelga la hoja encima de una palangana con agua desde una altura de unos de un metro se suelta la hoja con el hilo la hoja se dirigirá hacia el borde del recipiente esa orientación indicará el lugar donde vive el futuro marido 19 la prueba de la hoja igual al caso anterior pero sin el hilo 20 la prueba de la zapatilla una zapatilla o alpargata se tira hacia atrás para que una mujer se pase la misma deberá caer boca para abajo pruebas que se realizan al mediodía del 24 22 la prueba del pozo se debe esperar que la luz del sol ilumine el fondo de un pozo profundo de agua la interesada deberá acercarse hasta el brocal y la cara del futuro querido aparecerá en el espejo del agua pruebas que se realizan después del 24 23 la prueba de las semillas el 23 se debe dejar en remojo un grano de cada uno maíz amarillo maíz tupí maíz canario poroto maní al día siguiente retirarlos del agua y sembrarlos antes del mediodía controlar cuál germinó primero revisar el grano germinado y el mismo color coincidirá con la tez del futuro amante hágalo esto por lo menos para mantener esta tradición de casi 500 años en el paraguay